Amigos, abrimos un nuevo programa de Masípica, como siempre saludando a nuestros compañeros Gabriel Tic Tac Rodríguez. ¿Cómo anda el hombre? Muy bien usted, Antonio. ¿Cómo le fue? Espectacular. La verdad es que me fue muy bien, aunque debo reconocer que la gente, no sé si me confunde o qué pasa, pero en todos lados que voy me dicen, ¿cómo anda Tic Tac? Yo ya voy a salir con un cartel que diga, no soy Tic Tac. Le van a cobrar lo que debo. No. ¿Cómo anda, estimado amigo Marcel Porcal? ¿Cómo le fue el fin de semana? Siempre bien. ¿Siempre bien? Y los claveles, los claveles, vio que vienen. Págate. Al mejor estilo de un triplero aguatero. Sí, claro. ¿Sí? Así que en materia de apuestas anduvimos bien. Bastante. En aciertos. Bastante bien. Bueno, ¿y por este lado? ¿Se le puede molestar? ¿Qué problema? Yo me quiero matar, Antonio. ¿Qué pasó? No se mate. Primero, vengo el viernes a la carrera, me caí en el palco. ¿Cómo se cayó en el palco? Subiendo rápido la jalera, me caí con el termo y el mate. Me lastimé el codo. Lo que pasa es que usted viene de zapatilla de gaucho y está complicado ahí. Claro, claro. Después, antes de irme a trabajar a la parrillada, hice 300 pesos una doble final. Humeadora, que la dígan para el pic, y Amorosa. ¿Viste que te dije el 1-2 de Quito Belela? Quiero matar. ¿Qué pasó? ¿Y ya estaba gastando cuenta temprano, Belela, porque estuvimos almorzando juntos en la de gremio? Sí. Ah, claro. Hice una carrera de biógrafo. Humeadora perdió. Amorosa ganó a 6-10 por 1. Digo, como, platán la doble final. Digo, me quiero matar. Escúcheme, la doble final leo acá. Furioso, doble final, 7.320. Ganando Malquerida y Amorosa. Ganando Busmeadora, que era la favorita, ponenle que era... 4.000. No, que era 1.000. Por 10, son 10.000. Con 300. Nada. Ya el viernes fue nefasto. Bueno, termina la jornada del día viernes. Y cuando ya estábamos partiendo a nuestros hogares, me encuentro con Luis Alberto Velera. Cuando lo miro, nos empezamos a reír. ¿Pero por qué? Viene y me da un abrazo y dice, la verdad, Antonio, no sé si anotarlas ahora. En Palermo, llevarlas a Estados Unidos o ir directamente a Dubái, porque la verdad que tengo dos ejemplares de gran nivel. El 1-2 de Velera. Porque para que Tic Tac diga que es la última, cerraba yo haciendo el 1-2, yo en ese momento estaba en casa con mi señora mirando el programa y dije, mi amor, hoy no hay delivery. Y sin embargo... La combinada exacta, 1.123 el que estuvo atento y la verdad, 45.000 la cuatrifecta que de los cuatro que yo dieron, la verdad, tres, Aguaturbia y Entro Cuarta, me falló el número uno, Fixi. Bueno, muy bien, felicitaciones entonces para Luis Alberto Velera por esa conquista, el doblete en la última competencia del día viernes y ya estamos observando la primera competencia del día sábado que fue el clásico Adolfo Foles Juanico donde se registró la victoria de Monje Negro con la indicación de nuestro compañero Gabriel Tic Tac Rodríguez. Lo felicito porque usted se jugó y dijo que le gustaba Monje Negro. Me gustaba mucho, la verdad que me gustaba mucho. Efectivamente fue el ganador. Si bien era bravo, la verdad corrió un notable, dog incesante, ¿por qué? Porque ahí en determinado momento queda tercero y parecía que llega al fondo, pero tiene clase, el guapió por el segundo puesto. Este potrillo lo hace todo fácil, lo hacía todo fácil antes de debutar Antonio y Marcel, en la mañana de ensayos, un callo manso que parece una oveja, un callo viejo parece, mire lo que llega haciendo. Lo mejor de todo esto, el remate, había viento en contra, el tiempo fue excelente y llega orejeando. ¿Cómo diciendo? No le pegó un palo ni ahora, cuando debutó solo lo paletó izquierda. Aparte soltó bien, hizo todo notable. Llegó orejeando, que en un potrillo llegaron orejeando es mucho, porque quiere decir para el que no entienda como que se divirtió con los rivales. La verdad que lo hizo todo fácil, dos cuerpos y tres cuartos y creo que de seguir así es muy feo para que gane. Buena carrera de dog incesante y también de de misueña. La verdad, muy buena carrera de tordillo, que en el floreo no me había convencido. Muy fácil. Sí, te quedo yo del potrillo. Este llegó notable. Creo que la larga distancia tiene sangre y tiene poder locomotivo para que cuando se amplíe la distancia le venga mejor. Muy buena carrera de tordillo, que en el floreo no había sido bueno, había llegado con las orejas, pero mejoró mucho con la de colores. Bien. No, la verdad que mostró tener terrible clase este potrillo. Ganó con mucha autoridad. Muy tranquilo también Luis Cáceres a la hora de dirigirlo. Ya en las orejas de tordillo. El tiempo fue bueno. Ya como se iba haciendo. Precioso el potrillo. Sí, buen porte físico. La verdad a mí me gusta mucho. Por lo general los potrillos de la hora de la horqueta siempre lucen en un buen estado. Y Eclesiastes, ¿no? Sabemos todo que es corta, media y larga distancia. Víctor y una lleva fondista. Aquella que defendía lo estuvo nuevo Clarín. La madre de Vértigo. Sí. Bueno, vamos a ver qué sucede de aquí el más con el monje negro pero hace pensar de que de aquí el más podría incrementar su potencial llegando a las competencias con mayor extensión. Nos vamos ahora al handicap especial Ramiro Segade y para muchos la sorpresiva victoria de Flor de Trevo. La verdad, Antonio, que el recorte de distancia le vino bien. Esta vez no salió a pelear con las punteras. Recogió enseguida apenas largó Jorge Luis Píriz para hacer sentir eso acá arriba. Ahí va a la altura de los 900. Se va a poner a la par de la puntera. Se pone ahí al ladito de ella. La verdad, muy buena condición de Jorge Luis que todos los fines de semana no nos cansamos de decir que es un excelente jockey. Y a mí me sorprendió que tenía chance, tenía chance, pero de ganar en la forma que ganó. A Roberto Adrián González le digo gana el 5. Sí, pero ahí venía muy fácil. Ahí me llamó Pepito, mi hijo que cumplió 4 años y me dijo papá, el anaranjado gana, me dijo. Es muy inteligente. Claro, si viene dos jockeys en 45 y monedas y él viene tercero una rienda cada mano, era obvio que traía más restos. Pero que sorprendió, sorprendió. La verdad que sorprendió porque ganó unos 30 a 47 por 5 cuerpos. La verdad que fue notable la victoria de esta pensionista de Jorge Avelino Piri. Hice una buena carrera también de Marty Guer que guapió por el segundo puesto, parecía que se iba al fondo. Y buena carrera de la Topway ya va. Bien, lo concreto entonces es que con autoridad se puso Flor de Trevo en el Handicap especial Ramiro Segade que fue otra de las pruebas destacadas del pasado sábado aquí en el Hipódromo Nacional de Maroñas mientras que en Paisandú era un diluvio, uno observaba en la televisión y aquí era una tarde espectacular. Nosotros hacíamos lo mismo, Paisandú estaba divino un ratito parecía. estuvo complicado en una parte pero estuvo muy bien. Nos vamos a la octava competencia fue el Handicap especial el Mascani otra de las competencias que se destacaron en el día sábado otro de los cotejos que hay que destacar justamente ya que se registró la victoria de Coplay que finalmente llegó a una prueba de nivel superior en nuestro medio este pensionista de Luis Totó Signoretti que llegó desde Brasil con credenciales realmente muy pero muy buenas que poco a poco la fue confirmando y que creo que el pasado sábado terminó de ratificar ser uno de los grandes milleros que tenemos en nuestro medio. Fue una muy linda carrera la definición fue muy linda buena carrera John de Yaguareté que lo hablábamos que cuando él está en sus tardes define cualquier tipo de carrera y así fue a mí en lo personal me gustaba Linneo que tuvo que salir a buscar la carrera enseguida porque si no se le iba John de Yaguareté y bueno eso lo pagó lo pagó al final con Coldplay pero cumplió una muy buena actuación. ¿Usted acertó la trifecta? No, yo le estaba mostrando Marcel 8 y 52 del día sábado 20 y 52 me llegó un mensaje un SMS diciendo hola Tic Tac muchas gracias por la trifecta que diste hoy soy de Flores la hice sos un capo abrazos y yo le pongo ¿cuál? Buen día me dice el otro día buen día fue la trifecta que diste en la 8 y 90 la de Coldplay Lineo y a John de Yaguareté la hice derecha base 60 pesos hice 23 mil y la exacta 60 pesos 1300 más estoy lleno gracias trabajo en una estancia gracias escúchame una cosa está perfecto y usted hizo una trifecta para la radio y otra para acá yo di la misma yo siempre doy por eso me hubo le preguntaba si había acertado la trifecta ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? le voy a decir lo que le digo siempre ¿sabe por qué no ingreso hace muchos años en los concursos en el pronóstico de la prensa? por eso mismo porque trabajo en más de un medio y voy a dar no voy a dar 3 o 4 candidatos voy a dar el mismo y como no se debe hacer no concurso está perfecto no, no pero por eso yo le pregunté al principio si acertó la trifecta y como usted no me contestó me dio a entender de que no había acertado no, no, acerté pero usted no se acompañó yo acompañé el viernes la doble final ya me alcanzó ya está bueno muchachos nos vamos al gran premio selección ante la deserción de la gran favorita inexplicable que para muchos perdón explicación que para muchos iba a ser la gran candidata de llevarse la victoria apareció esta del Stup Crespi Fustic y logró creo que una victoria con mucha autoridad mire por donde viene Julio Méndez ahí pegadito a los palos no regalando terreno buscaron varios para afuera y la verdad que el 1-2 de la Junta quisieron intentar el 1-2 en trámite su compañera a la punta y ella allá atrás como que la corrió para agarrar algún puesto rentado me parece y se quedó con el gran premio selección porque para mí tenía en lo personal más chance Anicet que Fustic era una yoga que le gustaba mucho aparte venía a mandarse un carrerón la dominó a la que no corrió a la favorita brasileña explicación explicación y había corrido en la polla se había mandado una excelente carrera y bueno ahí mi enemiga que pasó a ser la candidata Isabel la Guapa lo sacaba Isabel la Católica perdón lo sacaba arriba de Isabel Rodríguez hasta que bueno no la pudo contemplar más y la dejó correr arriba mermó pero era obvio le ganó bien la que le ganó le ganó bien no sé si mejor contemplada le descontaría pero esta que igual le ganó le ganó notar me parece que ganó con mucho rollo si claro le tiró 4 cuerpos 2-6-60 que creo que no fue mal el tiempo el resto llegó a 7-7 cuerpos 8 cuerpos y un buen juego de Junta muchas veces se observan ejemplares de una misma caballeriza y la verdad uno no entiende porque o salen los dos a la punta o vienen los dos en la saga pero la otra llegó algo le pasó la carrera no fue normal claro que no y Bridget Jones se queda si bien entró tercera a 11 cuerpos y medio se queda con un marcador retado de vuelta en otro gran premio en el hipódromo canario la verdad que me gustó mucho el triunfo de Tallegua el tiempo me parece que fue bueno porque creo que no estaba la derecha había viento en contra 2-6-60 y bueno se le enfrentarán los machos ahora dentro de un mes creo que sí en las piedras creo que escuché por ahí creo que el buen entrenador Tolú Luis Antonio Sintra creo que comentó en el estuvo bueno tendremos que correr a los machos fue un comentario que le iba a hablar con el propietario y bueno en las piedras no tienen otra carrera ahora totalmente lo concreto fue la gran actuación entonces de Fustic que de esta forma se adjudicó el gran premio selección allí en el hipódromo canario muchachos algo más para destacar del pasado fin de semana en Maroñas y las Piedras materia cierto ando muy bien bastante bien si sabe que me gustó mucho la faena Héctor José Guedes con Cicard si venía lejos adentro se quedó pensaban en Maroñas si por eso dije el Maroñas y las Piedras es la edad a veces no escucha si lo escucho está pintado no diga que está pintado al óleo al óleo yo pensé que usted decía que estaba pintado por otra faceta me gustó mucho esa condición ¿esa le gustó? si usted vio alguna cosa para destacar el fin de semana lo mejor el fin de semana fue la caída mía en el palco menos mal que fue había menos gente aparte me quería parar en el aire ¿es que se va a parar en el mármol? es imposible pararse aparte sabe como me dolía ¿te pasó algo? varios me gritaron penales no no me pasó nada me fui al casi se desnú que le gritaban penales claro don Amado Leite me aplaudía me dice no te tirés más así ¿usted qué hubiera hecho si lo ve al hombre en el aire cayéndose? a mí no me gusta no soy de reírme esas cosas no, pero si me caigo yo sí no, no, no ¿no le gritaba? no, porque yo me pongo malísimo si me pasa a mí y te reí tenés un lío bárbaro yo no te levanto a mí me gustó mucho la conducción de programado del chino Olivera una linda carrera aparte una linda carrera definieron todos pescuezo tres cuartos cuerpos cabeza a cabeza hocico del primero al sexto puesto los cien finales ganado cualquiera esas son las lindas lindas y si uno acierta si aciertas son lindas ahora sí una buena conducción también debe ver Tom Rodríguez con Coldplay que lo esperó con esos 63 kilos me parece ¿no te gustó? sí, ganó bien no le gustó no le gustó por lo que vi está nominado para fue invitado invitado a Dubai Coldplay con Malandrino Malandrino no me parece que no ¿y Coldplay sí? ¿va? no va ninguno a mí me parece que no va a ir ninguno ¿qué info tiene usted Marget? no, no no se sabe todavía que al día el día jueves que anduve por el estuve Colombo no se sabía que día partía de Shanghai mirá la fecha que estamos sí es complicado ¿no? ¿eh? ya está viajó el jueves mañana sí yo estuve el jueves temprano y bueno estaba Colombo que estaba en un remate en Brasil en la Aras Belmont y bueno pero no me supieron bueno muchachos vamos a marcar la pausa y después venimos con lo que sucedió en el hipódromo de Paysandú también vamos a comentar algo sobre lo que fue el trabajo de Gandhi y Job ¿eh? no lo roban atentos el cronometrista dice que no lo roban pero eso se lo contamos después de la pausa no lo robó Gracias.